¿Quién es Rey Ruiz? Y se enamoró como en los cuentos de hadas Fue un imediatra y yo solo su amigo Y hoy me cuesta pensar que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana No me duele su adiós, es cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol, toda la lluvia cae sobre mi ventana Y que salva su adiós sin llevar al mundo sobre mis espaldas Como explicarle a mi alma me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, no ha podido encontrar Quien me da mucho más que quitar su beso Como explicarle a mi alma me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, como explicarle a mi alma cuando me apina el querido Como explicarle a mi alma me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, fue mi media mitad y me duele pensar que esté allá y loco Como explicarle a mi alma me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, no ha podido encontrarse que hacer Ella fue mi media mitad, no ha podido encontrarse que hacer Ella fue mi media mitad, no ha podido encontrarse que hacer Como explicarle a mi alma cuando me apina el querido encontrarse que hacer Como explicarle a mi alma me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, no ha podido encontrarse que hacer Ella fue mi media mitad, no ha podido encontrarse que hacer Creo que hacer que hacer Como explicarle a mi alma cuando me apina el querido encontrarse que hacer Como explicarle a mi alma me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, no supe entregar a tiempo el corazón Y yo la he perdido